Ey, ¿alguna vez te has preguntado cómo la inteligencia artificial no te está espiando? Pues en este show te cuento los ceretillos de la EA, desde aprender de tu nombre favorito hasta apreciar tus movimientos de videojuegos. Si no le ocurra al EPI, descúbrelo. Inteligencia artificial en interés de la EA no solo es. La EA puede hasta agar música, que suene como tu buena favorita. No es duerma analiza tu perdiste. Damn, te lanza ahí el estilo personalizado. Pero ey, no todo es diversión. También hay en la seguridad, como reconocer tu cara en temer en segundos. ¿Tecnología o magia? Bueno, eso depende de quien nos mire. Lo de si sé es que cada click, cada búsqueda, cada selfie alimenta a esta vez de digital. Así que piénsale dos veces antes de subir esa foto comiendo pizza en pijama. Dale like y suscríbete para más secretos de esta tecnología. Tecnología curiosidades, sí.